La verdad es que, señor Lambán, le he visto con pocas alas. Probablemente porque usted es muy consciente de lo que significa Pedro Sánchez. Su reunión del pasado 8 de octubre no ha traído ninguna consecuencia positiva para los aragoneses. Sánchez, usted es consciente que es un presidente débil, es un presidente a la deriva, es un presidente con poca capacidad de compromiso en estos momentos. ¿A qué se puede comprometer si son los populistas quienes se encargan de negociar con los golpistas en la cárcel el presupuesto del Partido Socialista? Y por muy reivindicativo que quiera estar, señor Lambán, y por mucha voluntad de acuerdo y de compromiso que quiera manifestar las realidades, la que es, usted vino de esa reunión con un escenario de situación vacía, sin nada. En materia de financiación autonómica, Sánchez ya se ha encargado de decirle a más de un presidente de Comunidad Autónoma que no se va a abordar de ninguna de las maneras. Si solo Sánchez está dispuesto a un mercadeo de fondos con los independentistas y con los golpistas para salvar sus presupuestos, a unos haciéndoles condonaciones, a otros dándoles 2.200 millones y a otras cosas que no sabremos, señor Lambán. Mire, usted fue a la reunión como presidente de Aragón, y usted es muy consciente que los aragoneses demandan muchas cosas también. Yo estoy convencido, señor Lambán, que el mejor compromiso que debería haber usted conseguido, obtenido, del señor Sánchez es haber convocado elecciones generales. Y bien sabe usted que tengo razón y que usted lo comparte conmigo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Bea Montes.